Bueno, ya estamos de regreso y es momento de entrar al tema de la cultura en Guanajuato, en Francamente. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, hoy nos acompaña Alejandro Montes Santamaría, que ya habías estado aquí, con otra faceta. El director del Festival de Cine de Horror. Pero ahora vienes, bueno, como artista, que estás exhibiendo cicatrices en el Museo Iconográfico. Sí, es una exposición multidisciplinaria, mi formación es de grabador, pero bueno, una serie de cursos que tuve donde se mezcló la gráfica y la cerámica. Entonces, pues la mitad de la expo es gráfica, que es litografía, grabado en metal y linoleo. Y la otra mitad son unas piezas de cerámica y una pequeña instalación con unos cráneos de resina. Que bueno, son trabajos que realizaste a lo largo del año pasado, creo. Sí, empecé, bueno, de que se concretó la exposición, recibí la invitación y a la fecha, pues, que fue, se inauguró en noviembre. Estuve desarrollando la exposición, empecé haciendo solo gráfica, pero como tuve este tipo de, este, pues, el acceso a un taller de cerámica en San José Iturbide, entonces empecé a generar... A mezclar las dos cuestiones. Entonces ya, pues, se convirtió en algo multidisciplinaria. Que es la primera vez que lo haces. Sí, es la primera vez que abordo cerámica, pues, ya en forma, ¿no? Ya antes había pintado piezas, pero era algo muy... Digamos que era pintar o dibujar directamente sobre las piezas de cerámica. Aquí ya modelé, ya aprendí a usar el horno, conocí los esmaltes. Sí, fue una experiencia interesante, Alejandro. Sí, pues, en mi mente las imágenes que genero normalmente tienen, todas son tridimensionales. Siempre sé cómo lucen de todos sus ángulos, pero en la gráfica, pues, solo son bidimensionales. Aunque las placas en sí son objetos tridimensionales, los huecos, las cicatrices que se hacen en las placas, te generan estas imágenes. Entonces me sentí muy cómodo a la hora de empezar a trabajar ya modelando las piezas de forma tridimensional. Una idea de escultura. Sí, la técnica es, bueno, es una pieza de barro, se hace una primer quema, 900 grados, después se le pone un esmalte y se trabaja con la técnica del raku, que es una técnica oriental, originalmente de China, pero, bueno, llega a Japón para las ceremonias del té y todo esto, y ya de Japón llega a Estados Unidos y de ahí ya se hace, digamos, una especie de técnica viral, porque se distribuye por todo el mundo y, desgraciadamente, pierde el sentido original, era un sentido zen el hacer este tipo de cerámica. Oye, ¿y unes, de alguna manera, temáticas en el aspecto gráfico y el aspecto de la cerámica? ¿Perdad? ¿Unes algunas temáticas en tu exposición de ahora esta de cicatrices? Sí, pues, normalmente casi toda mi trabajo tiene que ver con una línea, digamos, un poco oscura, ¿no? Producto de tu afición al cine de horror. Sí, pues sí, ya es, decía Luis Royo, un pintor o ilustrador español que me gusta mucho, que le decían que realmente él no le veía nada nuevo, que estaba muy bien su trabajo, y él dice, pues sí, yo solo estoy vomitando lo que me he comido durante todos estos años y, pues, yo creo que me gustó mucho porque yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, no creo estar haciendo nada nuevo, solo es lo que visualmente me atrae y lo que me genera, ¿no? Y, bueno, la temática que está en esta exposición tiene que ver con, así como yo modelé las piezas o como los grabados se generan en base a cicatrices sobre las placas, yo creo que las personas también tenemos esa característica, las cicatrices que nos pasan en la vida, no necesariamente malas. O sea, las heridas que sanan, ¿no? Y nos van formando y nos van modelando, ¿no? O sea, pueden ser heridas buenas y malas, o sea, no necesariamente tienen que ser negativas. Muy bien. Y, bueno, yo creo que le ha ido bien a la exposición porque terminaba ahora en diciembre y lo prolongaron hasta enero. Sí, el licenciado Nofre, a la hora de ver la exposición, como que... Eso se me hizo algo muy padre, ¿no? O sea, me invitaron sin conocer el trabajo, porque el trabajo lo hice específicamente para el museo. Entonces, pues fue una sorpresa, realmente no sabían qué iba a entregar yo. Confiaron plenamente en tu artista. Ajá, y ellos creían que... ¿Conocían tu trabajo? Ajá, ya tenía, pues... Y sabían que era serio, ¿no? La propuesta que estaba haciendo o que estoy trabajando desde hace más o menos 15 años. Entonces, a la hora de entregar, lo entregué grabado nada más, que es lo que se esperaba. Si no, fue una instalación... Fue una sorpresa también para ellos. Y fue cerámica, ¿no? Entonces, me dijeron, oye, pues tenemos este... Nos gustaría tenerlo un mes más. Y yo no, pues claro. La instalación que... Descríbemelo un poco. Bueno, la instalación son tres cráneos que representan como 10 dioses, digamos, 10 deidades. Y son cráneos de resina esmaltados en negro. Y cada uno de los cráneos está... Pues sí, están cayendo una especie de cabellos que son hilos rojos. Y entre ellos todos están mezclados entre sí con hilos negros. Muy gordo también. Sí, se antojaría un poco a gordo, pero realmente no hay cosas húmedas, ¿no? No hay manchas y... Y bueno, no sé, como que me gusta pensar que cuando la gente va a ver una exposición, porque eso me pasa a mí, yo divido exposiciones divertidas y aburridas, ¿no? Pues una obra excelente, pero a lo mejor me aburre. Y me gusta que la gente vaya y como que no nada más vea la obra pegada en una pared o que sea algo ajeno, ¿no? Sino que la gente pueda como explorar este tipo de... La sala. Entonces, en el centro de la sala está esta instalación donde la gente, pues, se puede hasta tomar fotos con uno de los cráneos que hay por ahí, ¿no? Luego, el museo ha llevado exposiciones que, bueno, que ellos hacen la curadurita a otros lugares, incluso a Querétaro, creo. ¿Será el caso con cicatrices? Pues ojalá. Ojalá, digo, sí. Y si sale por alguien por invitación del museo sería excelente, ¿no? Digo, también ahí el museo hace una labor... Digo, yo entregué las piezas, yo tenía una idea del montaje y, pues, los expertos ahora sí que son ellos, ¿no? A la hora de montar las piezas y para... A mí me encantó el trabajo que hice. Hay también una creatividad ahí, ¿no? De jugadoría, sí. Y la gente que llega al iconográfico, bueno, pues, llega con la idea de un museo temático, pero se encuentra con cosas diferentes, porque lo tuyo nada que ver con el Quijote, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, este... Ni una cicatriz de Quijote pusiste por ahí. No, rocinante. Al principio, eso también se me hace padre del lugar, ¿no? O sea, bueno, Guanajuato tiene muchísimos museos. Ya en otro museo importante que expuse hace como dos años fue en el Museo Diego Rivera. Pero, bueno, al menos la percepción que tengo ahorita es que la gente que va a ver el Museo del Quijote no va a buscar nada más la obra de... En el caso de Diego Rivera, buscan a Diego Rivera y este tipo de... El arte de él, ¿no? Y ya como extras son las exposiciones que hay, pues, a la gente que invitan. Creo que la experiencia al menos que yo percibo en el Museo del Quijote es que la gente va a ver... Saben que de cajón van a ver una exposición colectiva, porque van a ver... La única línea curatorial son expresiones quijotescas en el arte. Pero a la hora de entrar y ver esto que no tiene, pues, nada que ver con el Quijote, he recibido correos de muy buenas sorpresas, de que les ha resultado muy fresco ver... O gente que ya ha visitado el museo y que van sus parientes y los llevan... Pero hay retroalimentación. Sí, sí, y digo, no me había pasado hasta ahorita. Además, pues, es muy buena vitrina, porque ahora con todas las actividades que están teniendo de teatro, de música, de charlas, pues, va público distinto cada día, se puede decir, por la temática. Y además creo que las opciones culturales que está ofreciendo el museo sí salen de lo convencional. O sea, Guanajuato tiene mucha oferta cultural, pero tienes la oportunidad de ver muchísimas cosas que a lo mejor solo veríamos en Cervantino, ¿no? Y prácticamente es el museo más activo en la ciudad, ¿no? Sí. Con actividades todas las semanas. Sí. Sí, tienen cine club, bueno, los jueves musicales. Tienes que invitar a Onofre el próximo año. Sí, hay que invitar. Son, digo, yo trato de ir los jueves musicales, ¿no? También creo que tenemos siempre la orquesta sinfónica de la universidad. El viernes. Ajá, eso es algo ya tradicional, pero las opciones que se tienen en el museo sí son, creo yo, diferentes y muy enriquecedoras. Entonces, digo, toda esa gente que va ya de cajón al museo, pues, desde ahí de Refil va a haber la exposición y creo que también la temática, al no ser una temática tan común por este rollo que sí es un poco oscuro, también se va, se salen con un muy buen sabor de boca, ¿no? De ver algo nuevo. Entonces, está… El lunes. Tal vez los lunes, sí. Incluyendo las fiestas. Sí. Muy bien, una opción para ir a Guanajuato y, bueno, visitar además de los otros museos, el iconográfico, el Quijote. Tienes que ponerte de acuerdo con el director para hacerte luego un ciclo de cine de terror ahí. Sí, pues, este… Ahorita estoy ya preparando la siguiente edición de Aurora, entonces, a lo mejor les voy a escribir por ahí para molestarlos otra vez para… Con mucho gusto. Poder venir a visitarlos y, bueno, a diferencia del año pasado, creo que lo que hemos crecido es que ahorita cerramos la convocatoria antes, ahora la cerramos el 24 de diciembre y ahorita… Bueno, el día de ayer teníamos 510 cortos a concursar. Van a ser unas buenas vacaciones. De estar revisando. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué haría algún otro tema? Pues, nada más hay que revisar cómo quedó el presupuesto de cultura. Ya está aprobado. Sí. Hay que… Y ya está publicado, entonces hay que hacer un clavado. A ver, si no le cambiaron. Parece que había incrementos importantes, ¿no? Sí, interesantes. Pues, prácticamente a todos los… las instituciones culturales, muy pocas. Bueno, ahora solo recuerdo al GIF, que tenía el mismo presupuesto, pero la mayoría incrementos. Entonces, bueno, vamos a ver. Y además, por ejemplo, hay también recursos de diputados federales en el presupuesto federal destinados a cuestiones culturales en Guanajuato. Sí, es que no hay pretexto. Muy bien. Ya lo analizaremos con calma. Por lo pronto, dejamos aquí, francamente, para continuar en Interzona. Una entrevista con la diputada local, Alejandrina Lanosa, en unos momentos más. Gracias. Gracias.